Muy buenos días tengan todos. Aquí estamos en la calle Canané, Nuevo León, en una construcción de un autolavado que días antes personas de manera negativa y de manera, pues yo lo veo más en contra del crecimiento de la cuestión laboral en Cajeme. Vamos a ser ya muy sinceros con la problemática donde el señor Rivera con mucho esfuerzo y dedicación está aportando a Cajeme para la construcción de este negocio donde se dará empleo a cerca de 40 personas, entre ellos 30 jóvenes estudiantes, mujeres, tiene pensado emplear mujeres. Y no es posible que por personas que están difamando a desarrollo urbano, personas que trabajan como funcionarios en esta administración, son muy respetuosos con los reglamentos y de alguna manera ellos, como el señor Rivera cumplió con todos sus requerimientos, le aprobaron sus permisos y personas como el regidor Rafael Delgadillo, que ha estado en contra de este negocio, el señor Rafael Delgadillo, vamos a decirlo, vive enfrente de aquí del negocio, es la casa de dos pisos que tenemos ahí enseguida del mini super, él es el que ha estado en contra, difamando a través de los vecinos, diciendo que en un tolavado se emplean lavacarros, drogadictos, lavacarros que van a generar violencia a los vecinos, él es el que tiene amigados a los vecinos. Y pues no me parece correcto que jóvenes estudiantes van a venir a trabajar y el señor está empeñado en que estas personas van a producir violencia. Le platicó a ciertos vecinos, aquí tenemos pues algunos vecinos que están con ese temor, por lo que el señor vino y les platicó. Y la verdad ya hay que sacar esto a la luz, donde es por intereses personales, como es posible que el señor esté preocupado por la plusvalía de su domicilio. Cuando sabemos que la calle Canalea hace muchos años, la misma ciudadanía pidió que se pavimentara, tenemos ruta de camiones, ha crecido el comercio en esta zona. Si en aquellos tiempos era una zona residencial, lo sigue siendo una zona residencial, lo conocemos como la zona norte, los que somos de Cajeme. Y no por eso va a perder una plusvalía, un domicilio. Y él tampoco puede estar preocupado en el crecimiento de Cajeme en la cuestión de comercio. Y no puede estar frenando que una persona esté poniendo un negocio para crear empleos. Él siendo en la pasada contienda electoral, fue candidato a presidente municipal, como es posible que esté frenando eso, que esté tachando eso. El crecimiento de Cajeme creo que él va a seguir en su ámbito político y no puede estar sucediendo que él esté frenando a gente que esté invirtiendo en Cajeme. Esto lo hago por la cuestión de que él está diciendo que los funcionarios que tienen todos mis respetos de esta Administración de Desarrollo Urbano le están dando permisos de manera ilegal. Cuando el señor presentó toda su documentación y el señor regidor Rafael Delgadillo se ha empeñado en bloquearlo, diciendo que los vecinos, cuando aquí el señor del minisúper ha estado siempre apoyando aquí a pendiente. Ahí tenemos a un costado de este domicilio una caguamanta, la farmacia, todas esas personas con esos negocios están de acuerdo, aprobaron que crezca Cajeme, que hay para todos, dicen aquí, hay para todos. El sol nace para todos, como lo dicen, y esto lo voy a hacer público porque ya basta que este señor regidor Rafael Delgadillo, por sus intereses personales, esté bloqueando, esté bloqueando y esté dañando a estas personas, pues personas de trabajo y que quieren producir para Cajeme. Y esa es la realidad, mire, del regidor Rafael Delgadillo, él es el propietario de este lavado auto-splash que también está por la calle Cananea, casi con lago superior, donde también es la zona residencial, donde también hay vecinos de zona residencial, lo cual él solamente está señalando el de la Cananea de Nuevo León, como, como que en esa zona no se pueden tener comercios, cuando vemos aquí en su mismo lugar están todos los comercios que han hecho crecer a Cajeme, es por eso que estoy pasando esta información para que vean que el señor lo está haciendo de manera muy dolosa y personal, ¿por qué? porque él solamente está cuidando sus intereses, como decimos, pues el señor no quiere competencia, la competencia pues es lo más bonito porque a fin de cuentas el consumidor es el que sale ganando con el comercio. Esta es la realidad, señores, del regidor Rafael Delgadillo, que tristeza que una persona que quiere aspirar a la alcaldía de Cajeme y se dice que ve por el pueblo, que esté tachando a personas lavacarros como delincuentes y drogadictos cuando él mismo tiene un negocio de esa índole. Muy buenos días a todos y esta es la realidad por la que el señor está en contra de ese lavado. Muchas gracias.